Ese es más criado mami Mucho gusto más En el alma que tú Se siente que el ambiente ya Que va a criar o acaba de quedar El que te enciende el mar El que te mete y va a bailar Ellos son más criados Los canabujando, gatas cusias Que la dijo quieren más Que es que yo soy malcriado Oh, los que tienen de mente a entusias Pa´ ponerte a bailar Ellos son más criados Los canabujando, gatas cusias Que la dijo quieren más Que ellos son más criados Los que tienen de mente a entusias Pa´ ponerte a bailar Asigator voy, 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 voy ¡Que si se pega! As precio de alguém As tough as Voy, 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 que se pega, voy, voy, voy. Y ya va a ser primera fase, y ahora voy pa'l desenlace. Raperos matriados se nacen, que no se hacen. En este juego vivo clases, que di muy buenos pases. Como me siento un faul, desde que fue fuera y bajo. Llorando con mis escuaces, y hasta con la NASA tengo enlace. Yo soy el que te quita y que te pone en los disfraces. Fallaso, dios, galatas, tú no vas el que me atlaces. Compartir conmigo me costuvo el binace. Dale block, block, porque si se apaga la prengue. Dale block, block, porque si el problema resuelve. Almeza block, block, porque si me pide le metemos. Block, block, nosotros somos lo que tenemos. Oh, oh, porque si se apaga la prengue. Oh, oh, porque si el problema resuelvemos. Oh, oh, porque si me pide le metemos. Porque nosotros somos malcriados. Los ganamos, los ganas, los ganas, los ganas, los ganas, los ganas, los ganas. Quien la dijo quiere más, que ellos son malcriados. Los que tienen tremenda astusia, a lo que quiera pasar. Es que ellos son malcriados. Los ganas, los ganas, los ganas, los ganas, los ganas, los ganas. Dime que sí, dime que sí, dime que sí Tú sabes que es lo más duro, mami, estamos aquí Tú quieres la cota, la sierra, también mi hermano abril Lo más lindo de esto, represento a mi país, que voy en serio Ahora me dicen al triniterio Será porque ya te he pegado hace tres años y medio ¿Quieres saber la fórmula? Hay dos caminos Y dónde voy, brother, yo dejo mi sello Y en la esquina, yo voy a caras, llevo la cintura, dime tu nombre No puedo llamarte, mi amor, pues dime cuándo No vamos a hacer ti mejor, tú sabes, mami Porque yo soy un bad boy Mami, mami, bad boy Y que solito voy Y ahora, mami, aquí estoy Pa' darte lo tuyo Y es que yo soy malditao Loca, la boca, no gana astucia Quien la dijo quiere más Y es que yo soy malditao Lo que tiene que ver en la astucia Pa' ponerte a bailar Y es que yo soy malditao Loca, la boca, no gana astucia El ladito quiere más Y es que yo soy malditao Lo que tiene que ver en la astucia Pa' ponerte a bailar Y es que si se agasta voy, 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 voy Que si se pega, voy, 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 voy Que si se agasta voy, 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 voy Que si se pega, voy, voy, voy Mami, tú me conoces ya El más duro, el que más compone Quema el malditao Ya ando con los mejores, con los faraones Con mala cara production La compañía Oh, Martin Franklin Y Kire del Atómico Oye Y el que mejor produce Dominican Style Ey No te confundas No te hagas ilusiones Que tú No computes conmigo ¡Gracias!